¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, Tragedy Gamers, a los amigos más, Killer007. Y sí, bienvenidos a los jueves de noticias de Rockstar en GTA V Online. Que antes de que lo pregunten, sí, otra vez tarde, una disculpa. De hecho, qué bueno que se quede septiembre porque este mes fue de puras quedadas mal, pero bueno. Esperemos que en octubre ya retomemos los horarios correspondientes para estos videos de noticias de GTA V Online. Pero bueno, basta de pretextos y pasemos a las noticias para que estén enterados de todo lo que sucede en GTA V Online. Así que, comencemos. Comenzamos con el auto de la ruleta que para semana Rockstar nos puso, el Revla GTS. Que la verdad es de esos vehículos que no me interesa para nada ganármelos. Pero ya sabes, la suerte dice, ah, ¿lo quieres? ¡Tenlo! Y pues bueno, me quedé con el Revla. La verdad, nunca lo he manejado, no sé qué tal está el vehículo. Ya saben, como siempre, dejen su comentario acerca del vehículo a ver qué me pueden decir si vale la pena o no. Y si no vale la pena, pues ya ni modo, ahí lo tengo en el pinche garage a ver qué chingos hago con él. A ver si le doy gas o ahí lo rumbo un ratito. Pero bueno, como siempre digo, si te gusta el auto, intenta ganártelo en un giro gratis de la ruleta. Y si no te gusta, no gires la ruleta porque te puede pasar como a mí. Pero en fin. Ya que andamos con los vehículos gratuitos, vámonos a la sección del Car Meet. Para esta semana Rockstar nos puso el Vectre como vehículo de regalo. Que para llevártelo nada más ocupas quedar en los primeros tres lugares de siete carreras de persecución. Nada más. Y ya de una vez, para terminar con lo del Car Meet, comentarles que los vehículos de prueba han cambiado. Para esta semana Rockstar nos puso el Jester RR, el Euros y el Dominator a su puta madre. Continuando con la paja, digo con las noticias, vámonos con descuentos. En la página de Legendary nos pusieron nada más con 30 puertos de descuento el Euros. Digamos que está bien porque son los vehículos nuevos, pero por desgracia es el único vehículo en esta página. Siguiendo con los descuentos en solitario, vámonos a la página de Super San Andreas. Que aquí con 30 puertos de descuento nada más nos pusieron el Tulipán. Eh, mejor no hubieras puesto nada Rockstar. Pero no se abuiten que no son los únicos. Eh, los que siguen a lo mejor no es para todo tipo de público, pero para la gente coleccionista les va a venir muy bien. Vámonos a la página de Benny, es que sí, por fin se acordaron de ella. Aquí pusieron con 40 puertos de descuento el Jewel Classic. Tanto en precio de compra como en precio de conversión. Que recuerden que el precio de conversión suele ser muy, muy, muy elevado. Así que con 40 puertos de descuento ya están más aceptables. También, pero con 30 puertos de descuento está el Comet y su conversión. La Faction, también precio de compra y conversión. Mismo caso para el Italy GTB, que este es el vehículo que más vale la pena de esta página. En cuestión de deportivos. También precio de compra y de conversión, 30 puertos de descuento. Y ya por último, nada más la conversión del Manana. Solo les faltó poner en descuento el Nero y hubiera estado excelente esta sección de descuentos en la página de Venice. Y ya para rematar con el tema de Venice, también hay un descuento, pero en el taller. En el taller pusieron 50 puertos de descuento en todos los hidráulicos. Así que si te falta algún vehículo por ponerle su suspensión, obviamente para que aprovechen. De hecho, es lo mejor de la semana en cuestión de descuentos. Toda la sección de Venice para la gente que anda coleccionando o se quería animar a empezar las colecciones de estos vehículos. Fueron muy pinches caros, pero ya con el descuento, pues esa es una liviane. Así que para toda la gente interesada, obviamente para que aproveche esta semana. Y bueno, ya para rematar con descuentos, vámonos con descuentos en propiedades. Pues entre comillas, porque realmente no pusieron descuento en propiedades, simplemente pusieron 25% de descuento en todas las renovaciones del taller. Ajá, ¿por qué Rockstar? ¿Por qué no hay descuento en propiedades esta semana? No sé, nada más tiene 25% de descuento las renovaciones del taller. Para que la gente que compró el taller y lo tiene muy agustero, pues obviamente para que aproveche. Eh, y es 25%, o sea, ni el 50. ¿Qué te pasa Rockstar? Diría que antes eras chévere, pero no es cierto. Hace mucho que dejaste de ser lo culero. Digo, es... Pero bueno, ya para terminar con esta paja, vámonos con los privilegios Prime Gaming. Que recuerden que tienen el privilegio de planta de ganar 100.000 GTA pesos simplemente por jugar. Y aparte les anexaron dos descuentos esta semana. El primero es 35% de descuento en el Team KRT 3000. Y un 65% de descuento en el Lampadati Chupas. Digo, Lampadati Casco. Sí, les muestro las fotografías, pero yo no tengo los privilegios Prime Gaming. Simplemente para que los tengan de referencia. Y ahora sí, con eso terminamos con la paja y pasamos a cosas más agradables. O lo mejorcito de la semana. Vámonos con bonificaciones. Cosas que van a estar pagando doble dinero y doble RP esta semana en GTA V Online. Empezamos con las carretas de la semana. Que sí, esta semana les agregaron doble dinero y doble RP. Las carretas de la semana son carrera Premium prima de 8 cifras. El contrarreloj de Calafia Y. Y el contrarreloj de Rosa Bandito La Fuente Blanca. Así que para toda la gente que le gustan las carreras Premium y hacer los contrarreloj. Obviamente para que aprovechen. Siguiendo con bonificaciones, ahora vámonos con modo adversario. Con doble dinero y doble RP, esta semana nos pusieron en modo adversario Atacar y Defender. En paso. Ya por último, con bonificación de triple dinero y triple RP, pusieron todas las carreras terrestres. Chequen bien la lista de carreras, porque no todas las carreras tienen la bonificación. Solo carreras terrestres. Eso está con madre para toda la gente amante de las carreras. Pero si tú no eres de esos que les gustan las carreras, pues bueno, para ti pusieron triple dinero y triple RP en todas las misiones de contacto de Lamar. Ja, ja, ja. No, este nada. Bueno, el chiste es porque Lamar suele tener muy pocas misiones de contacto. De hecho estarán viendo una en el gameplay. Eh, había unas que no me acordaba y dije, vamos a echarle la vuelta. Ah, ya me acordé. Hay varias misiones de cisterna, mi némesis de toda la vida de GTA. Y las otras son como que de rescatar personas o balazarse con las pandillas. Algunas están muy tranquilas y otras sí están bien perras, como la de rescatando al héroe. Hijo de la chingada, esa cabrona. Esa del héroe creo que se llama con las manos en la masa, si la memoria no me falla. Pero bueno, a lo que iba es que son pocas misiones. Algunas son muy sencillas y otras son muy difíciles. Pero pues la variedad no es tanta. Si bien recuerdo tendrá como 7 u 8 misiones nada más el contacto de Lamar. Para quien se las puedo recomendar, aparte para la gente que ande variándole un poquito con las misiones y no las conozca. También es para la gente que anda buscando subir el nivel. Porque con bonificación las misiones de contacto suelen subir muy buen RP. Así que si andan buscando subir eso, pues obviamente aprovechen. Pero bueno, ya que nos terminamos con la noticia. Si como pueden ver es una semana, pues seguimos con la tendencia de vacas flacas. Me gusta que haya puesto actividades variadas, pero pues nada que sea sobresaliente en cuestión de generación de dinero. Sobre todo para la gente que va empezando en GTA o le falta todavía aliviar sus finanzas. Para la gente veterana, pues es simplemente jugar por jugar. Ahí tienen algunos pretextos para... Dicen, voy a probar las carreras o voy a probar las misiones de Lamar simplemente por darle variedad. O para la gente más, más, más veterana y ya un poquito harta del juego. Dicen, pues no, no hay pretexto para regresarnos esta semana en GTA V Online. Ya veremos la próxima. Pero bueno, como siempre digo, la mejor opinión será la que me dejen ustedes en los comentarios. Y bueno, ya que nos lleguemos al final de este video y pasamos a los saludos para la raza del canal. Saludos en esta ocasión para... También un saludo muy especial y me agradecimiento para toda la gente que apoya activamente a este canalucho con sus membresías. Un saludo al patriarcado y al matricado que en esta ocasión son... MarioLogs, Jonathan Cortés, Carlos502, RonaldPG, Iván Kashenko, Argos, Daniel Vázquez, Javier Valladares, David Carrillo Salazar, de Eduardo, PDelgado346 y para Elizabeth García. Muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo. Y ahora sí, Rosa, ya con eso llegamos al final de este video. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, sugerencias acerca del video o del canal en general, utiliza la caja de comentario y nos ponemos a platicar en la verdad posible. Que sí, ya por fin mañana me pongo a contestar todo lo pendiente en todos lados. Muchas gracias por su paciencia, pero ya saben, el sello del canal, lentos pero seguros. Recuerden que les habló su amigo más Killer007 y nos vemos en el siguiente video. Que tengan un excelente día. Chau, chau.